Imagínate recorriendo senderos y montañas entre los pueblos con más encanto de la Axarquía. Imagínate sentir la fresca brisa de las montañas y el rugir de los arroyos y afluentes de las sierras de Tejeda, Almijara y Alamo. Imagínate comiendo en Cómpeta, Canillas de Albaida, Archef, Salares y Sedella. Hoy empiezo mi ruta en Cómpeta. A mi espalda, las casas colgantes que se sostienen por capricho y voy a dar un paseo por sus calles para conocerlas. Ubicada al pie de la sierra Almijara, nuestra primera parada es Cómpeta, una cornisa de casas colgantes de la Axarquía que ofrece unas vistas privilegiadas al Mediterráneo. Este pueblo blanco nos invita a perdernos por sus estrechas calles empedradas, a través de las cuales llegamos al Museo de Artes y Costumbres Populares de Cómpeta. Aquí lo que está representado son diferentes escenas de la vida cotidiana del principio del siglo XX, en las que vamos a ver escenas de oficios, escenas de una casa. Es muy bonito porque tenemos mucho recopilado de enseres, de utensilios y así tenemos una idea de lo que era la vida antaño aquí en el pueblo. Dejamos atrás el museo para dirigirnos a la Panadería Cordovilla, una pastelería artesanal con horno de leña que funciona desde 1930. Estamos en la Panadería Cordovilla, se fundó en 1930, que tengamos constancia, empezó mi abuelo, mi padre, seguimos mi hermano y yo y somos la tercera generación. Mi hija trabaja también con nosotros, que sería la cuarta, y estamos dedicados a lo que es toda la vida de panadería y de hacer tortas. El horno de leña es el que le da el punto tanto al pan como al rosco de la torta. El rosco, la materia prima que lleva, pues harina, azúcar, manteca de cerdo, vino del terreno de Cómpeta, avellana, almendra, conjolí, canela. Y aquí esto es manual, no tenemos maquinaria ni para liar, ni para emborrizar en el azúcar, todo a mano. Saliendo de la panadería, continuamos perdiéndonos por los rincones de Cómpeta. Paseando por sus calles, nos topamos con la Ruta de los Mosaicos, donde conocemos su rica historia a través de los 15 azulejos que recorren el municipio. Siguiendo la Ruta de los Mosaicos, acabo de llegar a la cooperativa La Recíproca, y voy a conocer uno de los ingredientes de la receta de los rosquitos de mi amigo Jesús. Estamos en la Recíproca de Cómpeta, de los cuales pertenece aproximadamente a unos 330 socios, y más o menos producimos al año sobre un millón de kilos de aceitunas, que nos rinden unos 200.000 kilos de aceite. La variedad de la aceituna, la nevadilla blanca, es típica aquí por la Axarquía, y en particular en Cómpeta, pues casi la preordinante. Tras dejar la almazara, y a mitad de camino, entre Cómpeta y Canillas de Albaida, visitamos las bodegas Almijara. Bueno, bodegas Almijara existe como tal desde el año 93. En el año 1993 empezamos, como bodegas Almijara, con nuestros vinos, y desde entonces hemos elaborado los vinos de aquí, de la variedad Moscatel de Alejandría. Pueden ser secos y dulces, es verdad que los más famosos son los dulces, pero no son los únicos. Previamente a todo, cuando se vendimia, que era el mes de septiembre, se colocan las uvas al sol, en los paseros se asolea. Entonces están 10 días, por ejemplo, dependiendo del sol, ¿no? Lo que conseguimos es que la uva sea mucho más dulce, pierda agua, se deshidrate, pero se concentre el azúcar. Una vez que ha pasado ese tiempo, pues se prensa. Entonces la uva es tan, tan, tan dulce que el vino, de forma natural, va a ser dulce. Canillas de Albaida Canillas de Albaida nos recibe ubicada en el valle que forman los ríos Turbilla y Cajula. El blanco caserío de la villa constituye su principal seña de identidad. Un pueblo cuya historia se remonta al siglo XIII, de ahí sus marcados rasgos árabes. Nos acercamos a conocer el lavadero público de San Isidro, un lugar levantado en 1956 y que actualmente se encuentra en desuso, pero que presenta un aspecto pintoresco y cuidado y que supone un bonito rincón de Canillas de Albaida. En la parte baja del pueblo aparece ante nosotros la Ermita de San Antón, un templo de reducidas dimensiones que data del siglo XVII. Continuamos nuestro camino hasta llegar a Archez, el pueblo más pequeño en extensión de la provincia de Málaga. Recorriendo sus callejuelas nos encontramos arte en cada uno de sus rincones que nos conducen a conocer uno de sus tesoros. Su alminar mudéjano. Se trata del Campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, un antiguo alminar del siglo XIV, que fue declarado Monumento Histórico del Patrimonio Nacional en 1979. Estoy en Archez y voy a pasear por la Ruta de los Molinos. Voy a contemplar sus paisajes y voy a probar el agua del río Turbilla. Para nuestra receta de hoy, tortilla de asadura guisada, los ingredientes son huevos, asaduras, sal, pan, ajo, cebolla, pimienta, orégano, guindillas, aceite de oliva virgen extra. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ser guisar la asadura y vamos a añadir bastante aceite de oliva virgen extra, el ajito, la cebolla, un par de guindillas que le quitamos las pipas, el orégano, un poco de pimienta y vamos a añadir la asadura. Ahora vamos a cascar los huevos mientras se cocina la asadura. Tapamos, desmigamos un poco de pan, añadimos sal, batimos, ya tenemos listo nuestra asadura, añadimos aceite de oliva virgen extra. Y procedemos al emplatado de la tortilla. Y aquí tenemos nuestra tortilla de hígado guisado. Tras degustar una sabrosa tortilla de asadura guisada, continuamos nuestro camino y llegamos a Salares, el pueblo con menos habitantes de la provincia, apenas 190 residentes. Nos recibe, en el corazón de la localidad, la parroquia de Santa Ana y a su lado se deja asomar mirando al cielo el alminar de la mezquita. Nos encontramos ante el puente romano que abraza el río Salares, une ambas orillas en un fuerte corado. Y llegamos a nuestra última parada de esta ruta, donde degustaremos uno de los productos típicos de la comarca, el vino. Sedella es una bodega muy, muy pequeñita, de solamente tres hectáreas, donde elaboramos unas seis, siete mil botellas de cuatro tipos diferentes de vino, siempre recuperando y utilizando variedades autóctonas, indígenas y bajo cultivo ecológico y natural. El trabajo en bodega se basa básicamente en respetar y en mimar la uva que viene del campo. Manejamos esa uva como una infusión de uva en el depósito, sin añadir ningún tipo de producto. Todos nuestros vinos se fermentan con su levadura indígena, no tienen aditivos de ningún tipo, básicamente son uva fermentada. Voy a presentar a Sedella Las Jacintas. Es el último vino que he elaborado, 100% mega, así que no hay nada de otras variedades y viene de una parcela que el suelo es pizarra blanca y luego con esas cepas de ese suelo de pizarra blanca elaboramos este vino que son 600, 700 botellas, muy pocas botellas pero que es, para mí, un gran exponente del potencial de la exarquía y de esta variedad en los vinos españoles. Enclavado en el corazón de la comarca, Sedella es un pueblo que preserva la esencia de su pasado árabe, atravesando su arco principal, entramos en este municipio de calles blancas y adornadas con flores. Cuando ya estamos aquí en Sedella, entre la sierra de Tejeda y Alhama, que cuenta con el encanto mudéjar que nos dejaron los árabes, las calles muy estrechitas, aquí tenemos uno de nuestros vestigios que mejor se conserva, que es la Casa Torreón, pues ahora si quiere nos vamos a acercar a la iglesia, aunque estamos en misa, es una antigua mezquita, lo que queda es la torre, la principal que tiene son las imágenes que quedan, que la mayoría datan del siglo XVII, siglo XVIII y la verdad que son muy bonitas y muy reconocidas. Visitamos ahora la ermita de la Virgen de la Esperanza. En la entrada de la ermita se encuentra una era, lugar donde antiguamente los lugareños trillaban con mulos. Y saliendo de la ermita nos atrapa la noche. Los gatos y las estrellas nos hacen compañía en un agradable paseo a través de las callejuelas de Sedeña.